Saludos amigos, ¿cómo están? Miren ahora la nueva belleza que nos acabamos de encontrar, este bonito autobús, un mejorobado 311, es un modelo 1966, este autobús es de la ciudad de San Luis Potosí. Agradezco mucho a Don Julio que nos haya compartido este material, que haya tenido la confianza en nosotros para mostrarlo. Y quiero que me digan que les parece este bonito autobús, como lo ven. Este camión fue restaurado por la propia familia, ahí mismo se le hicieron todos los trabajos de restauración, de pintura, pulir, todo lo que lleva este bonito camión. Me comenta Don Julio que no se considera como el dueño, sino como un cuidador de este autobús. Es la persona que está encargada de mantenerlo así, de que no quede en el olvido, que no vaya a parar a la chatarra como a muchos autobuses les ha pasado. Ya vieron que ya le pusieron su cromática de autobuses centrales de México, flecha amarilla, otra cromática más de México, lo cual me da mucho gusto que vayan saliendo más y más y más camiones. Miren aquí está, chequenla, a ver que les parece. Se ha tratado de mantener lo más original posible, ya que cuando anduvo trabajando en la línea, pues se le hicieron pequeñas modificaciones. Pero desde que lo tienen aquí, se ha tratado de mantener lo más original. Saludos amigos, vamos al interior para que lo vean. Miren que bonito está. Este es un modelo 1966. Este es un modelo de la línea 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 de Quiero felicitar a todos los que participaron en este gran proyecto Para seguir dándole vida a este camión Todavía cuenta con su motor original El 671 en línea Escúchenlo, que sonido tan singular tiene este motor Igualmente los sigo invitando a que saquen sus autobuses Que traten de arreglarlos, que no vayan a parar al fierro Ni uno más a la chatarra Vamos a revivirlos más que se puedan Ya vieron que ya salieron varios proyectos por ahí y vienen otros más Pero este quedó increíble Fue una gran sorpresa para mí verlo y ver que ya estaba muy avanzada su restauración Díganme ustedes, ¿qué les parece este camión? Dina 311-1966 Saludos amigos Promáticas de México ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.